Complica la situación al interior del Ayuntamiento de Tepic y todo ante la falta de recursos para poder cubrir las prestaciones de sus trabajadores, que como medida de presión, la mañana de este lunes suspendieron labores, acción que se vio reflejada en la suspensión de los servicios públicos, pues sin dar tregua optaron por cerrar las dos puertas que dan paso a la presidencia municipal de Tepic. Sobre los motivos de este paro laboral, habla José Luis Núñez Sánchez, representante de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento Capitalino. Como tú bien dices, una vez más tenemos que ejercer estas acciones buscando que se nos dé cumplimiento a lo que se ha estipulado en movimientos anteriores que han quedado de cubrirnos, pero pues desgraciadamente no se ha hecho en tiempo y forma como se ha quedado. Mira, tenemos algunas adeudos a prestaciones como es becas, estímulos por titulación, lo que es el fondo mutualista, aporte al fondo de pensiones, además de algunos adeudos con los proveedores, como por ejemplo Muebles América, Funerales Nueva Galicia, ETSA, son varios proveedores a los cuales el Ayuntamiento no les ha cubierto, nada más le ha hecho la retención al trabajador, pero no ha depositado al proveedor y el proveedor ahorita pues ya tiene al trabajador en buro de crédito y es lo que nos preocupa pues que no se vale. El representante de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Tepic dijo no tener el temor a represalias, pues lo único que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho e indicó que este paro será por tiempo indefinido, es decir, hasta que su voz y pliego petitorio sean atendidos. Nosotros tenemos que hacer nuestra función de manifestarnos como un derecho que tenemos para que las autoridades voltien y ojalá que puedan cumplirnos ahora sí. Allá en el CIAPA también están, ellos están en sus oficinas, tienen también manifestándose ahí, pero ellos en su lugar. ¿Por cuánto tiempo va a ser esta manifestación? Mira pues ahorita vamos a estar aquí de 9 de la mañana a 3 de la tarde, si se resuelve antes pues nos estaremos retirando y si no pues vamos a esperar las instrucciones de la dirigencia estatal. ¿En caso de no tener respuesta permanecerán aquí o todo? Pues yo pienso que mañana estaríamos en condiciones de regresar y otra vez hacer un paro laboral.